Hacer enojar a Messi es una estupidez porque si quieres enojar a Messi, Messi te va a demostrar queriéndote ganar, no queriendo hacer locura, él va a querer ganarte. Esa parte me gusta, esa parte me gusta porque realmente sabemos a quién se lo hizo, al entrenador holandés por decir su mamada. Messi que habla así de México me da, me da, me da orgullo también, me da orgullo, porque yo siempre me dice, yo lo hago muy menos, eh, siempre, siempre lo hago muy menos. Deja de sufrir, le he dicho, deja de sufrir, lo conseguiste, deja de sufrir, eso fue lo que él escuchó. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo no me quito y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga. Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a lo que me estuvieron mandando por Instagram bastante, es algo larguito, es toda una entrevista de Lionel Messi que sé que va a valer la pena cada maldito minuto por lo que representa y por las historias que podrá contar de lo que ha pasado hasta llegar a convertirse en el campeón mundial. Por cierto, traigo este jersey que los que vieron todas mis reacciones de los partidos del mundial de Argentina, no lo había usado desde el último video que ganaron, que fue el que, donde quedaron campeones. No lo usé, obviamente ya lo lavé todo el tiempo, no lo, no lo lavé en todo el, el mundial, lo usé como cábala, no, no lo, no lo lavé. Y así que no lo he usado, me encanta, no me he podido hacer del nuevo con una tercera estrella aquí arriba, pero pues esperemos pronto cuando estén en Argentina. Si ustedes suscriben y me apoyan, voy a estar en Argentina en junio, julio de este año, suscribiendo si regalándome su cariño lo lograremos. Entonces, allá voy a hacerme de la oficial y no una trucha, sino una oficial, una bien con la estrellita. Así que nada chicos, voy a requemar esa entrevista, voy a dar mi opinión de algunas otras cosas que se me ocurran por ahí que diga. Pero lo que más quiero hacer es solamente disfrutarla, así que venga. Bueno, venga con la reaccioncita, venga, venga. Estamos en París, siempre soníe con decir esto y lo voy a decir. Estamos con Lionel Messi, campeón del mundo. ¿Qué sonido? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, totalmente. ¿Cómo suena? Totalmente, dice. Yo con darte la mano me daba, con darte la manita. No, espectacular. La verdad que desde ese día cambió todo para mí y para todos. Fue algo impresionante y nada, ahora lo podemos decir. Ahora lo podemos decir. Andes era así, se da lo que se tiene que dar y ya está, estamos, es así. Por suerte sí, por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final. Ah, falta. Pará, falta. ¿Cuánto pesa al final? No sé, porque hubo un quilombo con las copas. Quería la trucha. No, levanté la buena, la buena y después en los festejo. Sí, es cierto, porque obviamente les dan la oficial cuando ganan el campeonato y después ya les dan una positrucha, como dicen ustedes, una falsa, porque ya se queda la trucha original, se quedan con ella. No sé, hubo un medio lío ahí, no sabíamos si era la verdadera o no, pero ya no importaba. En ese momento ya la habíamos levantado, ya había sido el primero con mis compañeros y es pesadita, es pesadita. Bueno, estoy muy contento de estar acá, obviamente. Después te escribí algo, pero no quiero empezar hablando de lo que yo siento, pero estoy muy feliz de estar acá en tu casa, en París. No lo puedo creer, pero lo primero que te voy a preguntar es si, la verdad, vos lo soñaste mucho, ¿es lo que te imaginabas? Más, menos. No, no, lo dije, lo comentaba con los chicos también y creo que lo dije antes de que pase, todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Así fue, fue algo mucho menos de lo que había pensado, había imaginado lo que fue con la gente, el vivirlo, las sensaciones mías, de mis compañeros, de mi familia, de toda Argentina, fue mucho más realmente de lo que imaginaba y que lo que imaginaba no era poco, ¿no? Porque imaginarte campeón del mundo y todo lo que sonía después, en mi cabeza era algo muy grande, pero al final fue mucho más todavía. Una de las cosas que me pareció una locura es que, y esto creo que sinceramente vos también lo sentiste, que es mucha gente decía, bueno, quiero que lo gane él. Y eso es muy loco, yo no lo había escuchado, no había pasado. Brasileros, en España, que tuve en España mucha gente, quiero que la gane Leo. Yo casi tengo la respuesta de por qué quieren que la ganara Messi. Es que Messi se comportó, es un jugador muy, muy educado, muy buena onda, no sé, no tiene... Ay, quiero decir, casi ni tiene enemigos o ni tendrá enemigos, solamente los que lo fundaron porque no ganaba, pero yo no le veo enemigos. Creo que Cristiano tiene más un carácter más de enemistad a la gente, pero él no. Creo que por eso, yo por eso también quería que ganara, porque me agradaba cómo era su carácter, su forma. Sí, obviamente cada uno decía primero que su país sea campeón y a medida que iban quedando afuera y se iban quedando sin chance, iba con Argentina porque decía que Argentina sea campeón, pero sobre todo que yo sea campeón del mundo y algo que... Justo es lo que me pasó y yo lo solía decir, que Argentina fuera campeón, pero yo por Messi. Pero la verdad, la verdad, le voy a ser sincero, no sé por qué a mucha gente se le ocurre decir y que los mexicanos o muchas personas que no querían que Argentina fuera campeón, eso es una tremenda falsedad. Yo conozco gente, conocí gente que estábamos hinchando literalmente por Argentina bien de corazón, no solamente por quedar bien. De mí lo pueden decir, pueden decir, bueno, si quiere colgar de la fama de Argentina por ser mexicano, se las compro, pero hay gente que no se dedica a lo que yo hago, que son personas que yo conozco y hincharon por Argentina. A ellos no se les puede decir nada, no ganaban nada si no lo hinchaban o ni cuenta se daban si lo estaban haciendo, así que realmente hay cariño, chicos, hay cariño. Lo que había escuchado durante mucho tiempo, durante ese Mundial y antes de que empiece también, más allá de que cada uno iba con su país, también sentía y quería que yo lo gane y fue algo increíble, la verdad que algo inexplicable porque creo que nunca se dio una cosa así o no la recuerdo yo y bueno, toda esa energía, toda esa gana de todo el mundo creo que hizo que al final se dé. Sí, y más cosas hicieron, no solo las ganas de todo el mundo, vos sabés, un par de jugadas y un par de cosas importantes. Pero bueno, te voy a empezar a preguntar de esa final, para ver cómo estamos. Lo primero que te voy a preguntar es, la noche anterior, hablaste a una Antonella, ¿qué te dijo Antonella? Porque ya habías pasado por el trauma de una final y que no se dio y podía pasar, ¿viste que puede pasar que sí o que no? ¿Qué te dijo Antonella? No, la verdad que seguimos un poco más o menos lo que veníamos haciendo durante todo el Mundial, hablamos antes de irnos a dormir, pero sin tocar mucho el partido ni nada especial y bueno, hicimos más o menos la rutina que veníamos haciendo cada día antes de los partidos o los dos o tres días antes que más o menos repetíamos lo mismo, pero la verdad que estaba muy tranquilo, dormí muy bien, no sé, durante todo el Mundial como que estaba muy relajado, como que sentía que estábamos bien, que yo estaba bien y que estábamos haciendo todo para que se dé y tenía una tranquilidad muy grande, muy grande incluso, ya te digo, pude dormir bien y no tuve la ansiedad esa de querer que llegue el partido, va, sí, pero lo supe manejar muy bien y nada, estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo. Qué bien eso, estabas tranquilo, yo no dormí, pero como todos los argentinos no dormimos, pero bueno, qué importante eso. Mirá, de la final hay dos preguntas que son clave que quiero saber, una es, vos la mirás a Ando y le decís, ya está, ese video que lo viste, lo vimos todos como, ya está, ¿qué quiere decir ya está? Y que ya está, que ya se había terminado a ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, porque hubo época donde sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones, con finales perdidas, siempre haber estado tan cerquita y que nunca cedé, había recibido durante mucho tiempo muchas, muchísimas críticas. Yo creo que más que nada fue eso, paz mental, al decir ya es como paz mental, se acabó, ya nadie me puede decir nada, cumplí. De todos los colores y yo sé que mi familia sufría igual que yo o más incluso, ellos siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo, no tanto porque, sí, también porque no se daba, sino por las cosas injustas que creo que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico, que iban más allá y que eso era realmente lo que me molestaba y que me dolía. Y bueno, era como cerrar el círculo, ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, ya está, no queda nada, no queda nada. Ya está, ya está. Se terminó. Es hermoso ese momento, es hermoso. Ese y la cocinera también se me pasó. Sí, que empezó el chico. ¿Qué te pasó con la cocinera? ¿Que lo viste y te salió? No, la verdad que tengo una relación muy linda con ella, con el cocinero, con la gente que nos acompaña siempre en este tipo de competiciones. Imaginate que yo hace los 18 años que estoy ahí y ellos hacen antes que yo que están ahí, así que lo conozco desde muchísimo tiempo, donde hemos compartido muchísimas cosas y donde ellos también lo sufren y lo viven igual que nosotros. Así que nada, que ella también estaba feliz, igual, emocionada, igual que estábamos todos nosotros ahí dentro de la cancha. Yo me di cuenta que, dije, este pibe está distinto, está mágico, te vas a reír, pero en el stream de Kun Agüero, vos estabas ahí y dije, el otro está diciendo, Papu, vos me estás diciendo que es igual a Beckham y este hijo de puta no se ríe y le dice, tranquilo, va, lo manejaba. Dije, este pibe está, dije, este pibe está para campeón del mundo. Bueno, Kun en realidad habíamos arreglado que, que después del primer partido íbamos a hacer eso. Y bueno, después pasó con lo que pasó con Arabia y Leonardo Kun. Después vemos más adelante. Y quería hacer algo solo, y le digo, no, solo no, aquí vamos a hablar. Fíjate, es un buen dato que muchos debemos saber. Ya habías dicho que después del primer partido, supongo que ahora se han por ganado, dijeron, hacemos una entrevista. Y no pasó, fíjate, ese dato es impresionante, eh. Estaba aburridísimo para la gente. Hoy ha traído un par de los pibes, digo, y nos sumamos y nos reímos un rato. Y bueno, y se fue dando, que apareció el Papu ahí conmigo. Después llegaron los demás, porque sabíamos que estaba ahí. Aparte se iban enterando, porque lo seguían a Kun y el Vivo y todo. Y bueno, salió natural y creo que está bueno acercarse de esa manera también a la gente, porque nos ve distendidos, nos ve de otra manera. Que por ahí no es normal vernos así. Y bueno, es lo que somos nosotros el día a día. Por eso te digo que disfrutamos muchísimo de estar en la selección, del grupo que se armó. Y bueno, eso es un poquito de lo que vivimos nosotros en el día a día. Sí, pero Bebekan es un hijo de Cuba. Claro, Bebekan en realidad también hacía un par de semanas que venía diciendo que se iba preparando el corte. Se había cortado de una manera y bueno, se había dejado crecer todo y quería llegar a el corte de Bekan. Debekan. Lo loco es que realmente sí lo hizo con intención de parecerse a David. No fue porque se lo corté lo más bien de lo que está diciendo Messi, que realmente sí quería parecerse a Bekan. Vamos, Papu, por favor. Bueno, al final no salió como esperaba, pero la bancamos. Escucha, te voy a llevar un momento. Te voy a llevar un momento. No salió como la esperábamos, pero te bancamos. Bueno ahí, bien ahí. Momento importantísimo que es, ya habíamos 2-2, 3-2, 3-3. Una tortura. Me imagino vos, una tortura. Llega el momento de los penales. Va a patear Montiel. Montiel, vos estás con tus compañeros. Estás a mitad de cancha. Es a todo o nada. Estás ahí, ¿no? Lo tenés. Bueno, te voy a pedir 10 segundos que te concentres con eso para que después yo te pregunte algo. 10 segundos. Se viene la historia, se viene la historia. Imagínate, va a contar lo que sintió en el momento que él estaba ahí cuando iban a tirar los penales. Se viene la historia, se viene. ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Sí? ¿Estás incómodo? ¿Qué sentiste? Y es difícil de explicar lo que siento en ese momento. Es un poco lo que te decía antes, con mi familia, con el gesto, se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza. Y al mismo tiempo nada. Es como que estás así o estás disfrutando de ese momento, del no poder creer que al final lo conseguimos. Y ya te digo, es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento. Pero bueno, un poco es eso, el decir, ya está, se terminó, se medió, conseguí todo con la selección, como siempre lo soñé. Conseguir todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual. Como que era cerrar mi carrera de una manera única. La verdad que cuando empecé con todo esto, nunca imaginé que iba a ser de esta manera, que se me iba a dar todo esto. Y creo que llegar a ese momento fue lo máximo. Vi un montón de videos tratando de explicar qué dijiste. Lo viste, ¿no? Sí, no, le habla el Diego, le habla la abuela. ¿Qué dijiste? En realidad no me acuerdo bien, pero creo que nada, que le hablaba a Cachete, que iba a patear, que lo meta, que no haga. Sufrir más, que lo terminemos acá. Creo que iba por ahí, que sí, pedirle a Dios, como fue durante toda mi vida, siempre, en todo. Y más en ese momento, pero creo que iba por ahí, por algo de decirle a Montiel, hacerlo, terminarlo acá. No la estiremos más, porque todavía teníamos una posibilidad más si erraba, pero era como decirlo, como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo que se termine. ¿Viste que los videos dice, Abu, ya está, Diego, no sé qué, mil cosas? No, mi abuela y Diego, la verdad que no, sigue a Dios y hablándole, pidiéndole para que lo haga y para que se termine. ¿Volviste a ver la final? La verdad que no, la verdad que no la volví a ver, vi obviamente, vi resúmenes, jugada, vi muchos festejos de la gente, cuando somos campeones del mundo. ¡Qué joya volverte a ver, ey! ¡Qué joya volverte a ver y qué joya que él estuvo disfrutando lo que pasó en el obelisco y todo eso! Ah, güey, no sé, me lo perdí, obviamente, no sé si hubiera asistido porque me hubiera dado nervio tanta gente, no te acostumbró a ver tanta inmensidad de gente haciendo una strebración, pero, pero, ha de haber sido una joya que él, pues, miró los videos y pudo estar, no llegó hasta allá al camión, por razones que ya saben, se hizo un desorden, pero, ¡guau! No, vamos a hablar de eso porque es espectacular. Pero la final en sí, los 90 minutos, no la volvió a ver. Mejor, ya está. Ya está. Vieron un gran momento que es, somos campeones del mundo, y vos pasás por la Copa, no te tocaba besarla, porque creo que pasaste por mejor jugador, todavía no era el momento, pero no aguantaste. Y no, la vi ahí, y no podían hacer lo que hizo porque, porque me llamaba, la Copa me llamaba, era... ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Ya está, ya está, venía, venía a agarrarme que, que ahora sí la puede tocar, viste, que se dice que no... Deja de sufrir, le he dicho, deja de sufrir, lo conseguiste, deja de sufrir, eso fue lo que él escuchó. No la podés tocar, mirar, o nada, ya está, ya podés hacer todo eso, y aparte la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé, no lo pensé, y la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitabas. Sí. Lo necesitabas. Sí, sí, sí. Y con eso borramos la imagen del 2014, que vos la mirás, viste, que eso, chau, tomá, listo. Y, y, obviamente, que, que siempre va a estar ahí, pero, pero bueno, esto es un consuelo muy grande, ¿no? El haberlo conseguido después de, de, de haberle pasado tan cerquita antes, eh, no, no se borra, pero sí que, que queda un costado. Queda. Hay varias, hay varias fotos de, de, de ese mundial, una es la de, el topo chillo, que lo tenías pensado de antes, dijiste, si hago un gol, se la devuelvo, ¿no? No. Esa parte me gusta, esa parte me gusta, porque realmente sabemos a quién se lo hizo, al entrenador holandés, por decir su mamada. Obviamente es la de Riquelme, la de Riquelme, obviamente, pero fue una joya que lo hiciera Messi, fue una joya tremenda. No, 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 la verdad que no, que salió en el momento, y sí que sabía todo lo que, lo que se habían comentado, lo que habían comentado antes de, del partido, lo que él había comentado, incluso, de, alguno de mis compañeros, sí, alguno de mis compañeros me decían, viste lo que dijo, viste, a propósito, viste, lo viste, lo que declaró, qué sé yo, y, y bueno, se nos poníamos dos a cero, y, y después, después, después en el momento me, o no en el momento, cuando termina todo eso, me, no me gusta, obviamente, no me gusta, eh, eso que hice, no me gusta el, lo que pasó después, en el anda para allá, en el anda para allá, y todo eso. Esa, esa es la humildad que suele decir de Messi, qué bueno leer eso, qué bueno escuchar eso, que es verdad, sí es cierto que no se puede calentar y puede cometer estupideces, todos estamos en el acto de cometer tonterías, yo lo puedo hacer, ustedes, como todo, pero él, como jugador, reconoce que no está bien lo que hizo, y que se arrepiente, o sea, eso es, eso se llama ser una persona de, de carácter, güey. Pero bueno, son momentos de, de mucha tensión, de mucho, de mucho nerviosismo, y, y pasa todo muy rápido, no te da para, para pensar en nada, y uno reacciona como, como, como reacciona, pero, pero en realidad no estaba nada pensado, se fue, se fue dando como, como se fue dando, eh, como digo, no me gusta dejar esa imagen, pero, pero bueno, son cosas que pasan también. Viste lo que dijo Riquelme ayer, dijo, y bueno, si molestas al mejor del mundo, puede pasar ahí, va, algunos se, los vas a terminar echando, y gente como Lionel, báncatela, viste lo que dijo. Hablé, hablé con Román después del partido. Eso también es muy cierto, muchos cuando nos, nos, nos tocan la cresta, que es lo que tienen los gallos, no se consigue allá, te da coraje y sueles a hacer tonterías, pero Messi, hacer enojar a Messi es una estupidez, porque si quieres enojar a Messi, Messi te va a demostrar queriéndote ganar, no queriendo hacer locura, él va a querer ganarte, y ese fue lo que la cagó al haberlo molestado, vangarla, al gran, al gran lío. En realidad escribía siempre después de los partidos, me hablaba con él, no solo en el Mundial, sino durante todos los años, siempre hablo de vez en cuando con Román, y en este Mundial después de los partidos no hablábamos, él también había tenido un par de encuentros con Mangal en Barcelona, y bueno, comentamos un poco todo eso, y bueno, ayer o anteayer creo que Román fue lo que dijo eso también de mí. El título era, no molestes a mejor del mundo, porque pueden pasar cosas. Sí, Román siempre, siempre que habla de mí tiene título de ese estilo, y bueno, como digo, hablamos muy seguido con él. Bien, igual ya sabés que sos taza, sos remera, sos tono, ya sabés todo eso. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero es lo que te digo. Fue natural todo lo que salió, reaccioné de esa manera, habían pasado muchísimas cosas dentro de la cancha con, no tanto con Mangal, que fue antes, sino con ese jugador en realidad, y un par más, bueno, al momento de tensiones, de roces, de cruces, de que se te ponga el partido así, después de cómo está, cómo terminar de esa manera, la calentura con el árbitro también, y bueno, estaba en la zona mixta, pero recién había terminado el partido, todavía estaba muy reciente, y bueno, sé que cae de todo, sí. Sí, igual ahora eso es anécdota. Bueno, así te voy a preguntar de los festejos. Primero, yo creo, me imagino a ustedes volviendo del avión, y todo lo que te puedas imaginar. Güey, veo esas imágenes, y no puedo creer de dónde sale tanta gente. Literalmente, se ve como cuando la gente, cuando hay una paleta, una paleta tirada, una chupeta, no sé cómo le digan, y las hormigas están ahí, así literal, güey. O sea, no mames, o sea, yo sí me pondría pánico o algo así, güey, y te lo digo sincero, no soy de estar, sentirme en medio me ahogaría, pero wow, impresionante cómo pueden ser los argentinos en ese tipo de cosas, eh. No sé si podía llegar a eso que pasó. No, fue hermoso, fue hermoso volver de esa manera. Encima fue un viaje largo, porque parecía que salíamos apenas terminó el partido, a la poca hora, y terminamos saliendo como a las 5 de la mañana. Imagínate, estuvimos ahí en el hotel como 7 horas, bueno, hablando de todo, festejando. Después de ahí fuimos para el aeropuerto, tuvimos 6 o 7 horas hasta Roma, y después 13 más. Y nosotros decíamos, imagínate hacer este viaje, habiendo perdido la final, habiendo quedado afuera, lo que hubiese sido, ¿no? Y todo lo contrario, tuvimos un viaje extraordinario. Claro, pero vos llegaste, llegaron ahí, ya a la noche había gente, ahí no te hizo ruido decir, ah, ya está así a la noche, 2 de la mañana, ya esto está lleno. Sí, la verdad que sí, que eso ya sorprendió mucho, porque nosotros pensábamos, bueno, llegábamos, nos vamos directo al predio, descansamos, y al otro día arrancamos. Y acá, llegamos a 6, bajamos, y estaba lleno de gente, nos costó llegar hasta el predio, que está ahí al lado. Y bueno, como veníamos con cambio de horario, yo me acuerdo que dormí una, dos horas nomás, o muy poco, me levanté y prendí la tele y ya había gente en el obelisco, eran las 6 de la mañana, creo, 5 de la mañana, 6, estaba lleno de obelisco, y se comentaba lo que iba a hacer, que en realidad tampoco sabíamos qué íbamos a hacer nosotros, porque... porque al principio parecía que hacíamos una cosa. Cambiábamos y... y bueno, ahí me di cuenta de que... de que iba a ser una locura, de que no íbamos a poder avanzar con el colectivo, y bueno, fue un poco lo que pasó. ¿Y cómo es ir en ese micro y 5 millones de personas en la calle, récord Guinness de gente que nunca había festejado así, yo nunca vi a tanta gente feliz junta, o sea, imagino vos ahí en ese micro, estoy muy contento de estar hablando con vos para que me digas cómo es estar ahí arriba? No, fue... fue una locura, fue una locura porque... ve gente... de... la felicidad de la gente, de... gente grande, chico, de todas las edades, de todas las edades que... que la felicidad que tenían era... era inexplicable, se le veía en la... en la cara y... y... y nada, para nosotros era siempre lo mismo, porque ibas cambiando y las caras eran siempre igual... Si no avanzaban... Si no avanzaban... era una locura, era una locura de... de gente y lo mejor de todo, de cómo se comportó la gente, porque... porque lo que vos decís, había 5 millones de personas y gracias a Dios no... no pasó nada que podría haber pasado, porque era una locura, gente en los puentes... reventada los puentes, colgada... alguno que... que se quiso tirar al colectivo... eso fue una... Ese sí lo vi, sí lo vi, se mamó, se bajó, qué loca... uno sí latinó, creo, y el otro se fue de espaldas, pero... también... esa es demasiado peligrosa, ahí ya se pasan de celebración, pero... sí me tocó, sí me tocó ver ese video... no, 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 ese momento fue... todos nos agarramos la cabeza y dijimos, esto no puede terminar así, no puede... no, no, es una locura, 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 pero... el cable de cuando llega... apenas empezamos, creo que paredes, digo, ese video, no, eso fue apenas llegamos, que también salíamos y... nada, apenas salíamos, así que todavía no me habíamos arrancado, veníamos a espacio, y creo que... que fue Martín Tocali el que avisó, el que empezó a gritar de los cables, y ahí veníamos a espacio. No, eso está peligroso, eso es así, me tocó verlo, y ahorita no pasó nada, pero sí estaba peligroso, no sé cómo eso no lo presupuestó, es que creo que el colectivo a lo mejor tiene la altura para pasar sin gente sentada arriba, quiero pensarlo. Sí, así que... que... que no dio tiempo, pero... Es verdad lo que decís, sin incidentes, y sabiendo lo que es, vos tuviste 12 horas en el obrerisco, y al final no pudiste ver a la selección, igual terminó todo bien, salvo obviamente un mínimo que siempre hay, pero en 5 millones, habla muy bien de... del pueblo argentino. Y yo creo que la gente lo entendió, la gente que estaba en el obrerisco, que era imposible llegar, que nadie imaginaba que haya tanta gente, que saliera tanta gente a la calle, y que pase lo que pasó, y creo que la gente era consciente, de que queríamos, pero no se podía, no se podía, y que no había... no había otro, y creo que la alegría que había hacía que no importase nada. ¿Qué estaban tomando un viajero, un ferné, qué estaban tomando ahí? No sé, algunos empezaron con ferné, otro vino con gaseosa, y bueno, íbamos. Lo bueno que estaba fresco, lo bueno que estaba fresco. Protector solar, ¿no se podría haber puesto protector solar? Que en realidad no te daba cuenta, porque en teoría no hacía calor, no pegaba el sol, o con el aire del colectivo y cosas, no lo sentíamos nosotros. Pero claro, cuando llegué a mi casa estaba todo rojo. Estabas rojo, ¿vos le decís saludos que hacés en Rosario, ya estabas todo rojo? Estabas rojo, estaba hecho mierda, encima mal dormido, todo ensolado, dolor de cabeza. Estuve como dos días después con medio afibrado, con todo quemado, claro, el bajón de todo también, de todo lo que habíamos pasado, el sol y los festejos y todo. Los dos o tres primeros días estuve medio ahí, medio mal, pero sí, yo la saqué barata, porque fue la cara nomás, y las piernas un poquito, pero los que se sacaron la camiseta estaban todos rojos. Estaban todos mal, vos veías todo, Papu Gómez es un desastre, te acuerdas pidiendo a Luevera. Pero ya te digo, en ese momento no parecía, que pegaba tanto el sol, porque nosotros íbamos avanzando, y el airecito, todo, no te das cuenta. Y nada, cuando llegamos al predio, ya me empezó a arde toda la cara, todo, fue terrible. ¿Qué es lo que viste en redes, que más te divirtió? Por ejemplo, hay uno, para mí es espectacular, de un pibe que no puede subir a las paradas de colectivo, lo viste, y entre todos lo ayudan, de vamos, que se puede, juntos, no sé qué, y empiezan, y empiezan, le dicen gordo, que está mal decirle gordo, por supuesto, pero en el folclore, es muy divertido, lo viste, lo viste, lo viste, todo lo que hay en redes, nosotros estamos manijas, vimos todo, los argentinos, vimos durante un mes, todo, todo lo que había, vos también estabas manijas, sí, no sé si todo, pero sí que, que vi, eso, eso yo no lo vi, yo no lo vi la neta eso, pero no mames, qué impresionante, hasta pedos se unen chicos, son la onda, únanse para suscribirse al canal chicos, únanse para suscribirse al canal, ayúdenme, ayúdenme también a mí, ya saben, que vi mucho, vi mucho, porque, es más, veo los videos, y hasta el día 2, y me emociono, porque, como te decía antes, veía videos de la gente, festejando en el momento, que somos campeones, familiares, grupos familiares, viendo el partido, amigos, gente que se juntaba, para ver la, la final, y cómo festejaban, cuando, cuando, cuando Cocheta, hace el gol, el último penal, y, y la verdad que muy, muy, muy emocionante, y, y sí, sí, estaba como todo, mirando, mirando todo lo que, lo que pasaba, porque, era todo la selección, sí, 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 y, y sí, si no lo veía yo, alguno que me mandaba, o, o algún amigo, familiar, o, que me decía, viste este, viste este, estábamos todos igual, y la verdad que, ya te digo, hasta el día de hoy, sigo viendo, por ahí que, que aparece alguno, y, y son muy, muy emocionantes, en el momento ese, que somos, somos campeones del mundo. ¿Cómo está tu Whatsapp? Notado, ¿no? mal, sí, sí, es más, empecé a contestar, y, primero a lo más, mi familia, obviamente, mi familia, a los amigos más cercanos, y, y después dije, bueno, después sigo, porque, ya fue, ya está, ya fue imposible, y, estuve un par de días después, eh, contestando, eh, también a, a Instagram, tenía un millón de mensajes, se me bloqueó, por, de todos los mensajes, pero también, escucha, se me bloqueó en Instagram, pero también este pibe, escucha, ya tiene, siete, siete, son siete balones de oro, tenés, siete balones de oro, sos campeón del mundo, la Champions, ganaste todo, y lo único que faltaba un día, el posteo de él, con la Copa del Mundo, cuando levanta Zuckerberg, dueño de Facebook, y Instagram, dice, esta es la foto más likeada, de la historia, un récord que no esperábamos, le ganaste al huevo, sí, ni la busqué tampoco, porque, y la foto que en esa foto, está lleno de gente, o sea, de argentinos, de todos los países, hubo, hubo likes en esa foto, yo la likeé, por ahí estoy yo también, pero imagínate, nomás, o sea, ese es lo impresionante, lo que generaba Messi, creo que, siempre que ves una persona, que, sabes lo que ha batallado, para llegar a donde ha llegado, porque fácil no ha sido, todos tú y yo sabemos, que fácil no ha sido, mucha gente solamente ve el resultado, ve lo último, ahorita dice, campeón del mundo, que chingoye bien, pero, nadie sabe que hay trasfondo, para poder llegar a ser esa persona, para llegar a ser campeón del mundo, y damos apoyo a Messi, porque, él se esforzó, se esforzó, la gente que se esfuerza, se merece todo el apoyo del mundo, porque no buscaba hacer la foto, más, más likeada, ni, ni mucho menos, ni lo había pensado, pero, pero bueno, ahí está también eso, es parte de la locura, locura, bueno, eso muestra un poco, lo que, lo que la gente quería, ver mami con, con esa copa, y ver esa foto, creo que, que le llegó un poco a la gente también, pero ya no podés ni leer, comentar, es imposible, no, no, la verdad que, que muy poco, muy poco, porque, porque es muy, es muy difícil, ya te digo, tenía un millón de mensajes, y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes, que no llegué a ver, pero, pero fue una locura, te quería preguntar esto, Cristiano, Federer, las figuras más grandes del mundo, poniendo Messi, el más grande, la historia, todo, a vos, que te pasa cuando ves eso, es como que no sos vos, y mirás y lo lees como que, este no soy yo, porque, todos, toda la gente que uno puede admirar, a nivel deportivo, que no sos vos, diciendo, este es el mejor de la historia, es una locura ser vos, en ese sentido, ¿cómo lo manejás? no, igual, muy agradecido, muy agradecido, porque, porque lo que vos decís, no, los nombres que, que llegaban a poner cosas sobre, sobre mí, son todos, estrella mundial, es número uno, en lo que, en lo que hacen, y que en ese momento, pongan algo mío, y tan significativo, para mí, para mí, es un orgullo muy grande, y, y muy, muy agradecido, a, a todo ello, que lo hicieron, algo, algo muy lindo, que otros, otros, otros deportistas, te reconozcan de esa manera, y le respondés, la vez, es un poco lo que, le ponés un like, ¿qué hacés con mensajes federal? ¿qué hacés? no, en realidad no soy mucho de, de, de responder, o comentar fotos, ni, 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 ni cosas esas, como muchos, si un like, pero, pero es lo que te digo, mucho no vi, y me fui, enterando, porque, porque, era, era tanto, y, si, imagínate, si yo, que somos un canal chiquito, muy chiquito, para hacer, llega un momento, que antes yo recuerdo, que antes yo a todos les daba, corazoncito, porque, pues, mis videos tenían, 5, 6 comentarios, 7, 8, pues, si te das tiempo, ahorita hay videos que tienen, hasta más de mil, mil de comentarios, y me he puesto, queriéndole dar a todos, y no se puede, imagínate, era él, que, la mami, lo conoce todo el perro mundo, o sea, era imposible, no se va a sentir Roger Federer, si no le daba live, o le comentaba algo, porque, pues, ni siquiera tenía, ni siquiera, a lo mejor él sabía que, que había, que le había comentado, porque, pues, tanta gente, no, no, tu cerebro no da para tanto. Y en tan poco tiempo, que fue, fue, fue extraordinario, pero, pero bueno, así que, cada uno que otro, fui contestando. Claro, es imposible, además, vos tenés 400 y pico de millones de seguidores, entonces, por ejemplo, pasa algo, estabas en Rosario, estabas con Anto, Anto está bailando, escuchando, viste, la tela, escuchando música, y vos la filmás, la avisás, mirá que voy a ponerte, voy a mandar un story, sabiendo que la van a ver 400 millones de personas, o ni la avisás? No, no, tiene esa relación. Sí, no, son momentos que, que estábamos solos ahí, esperando que, que llegue la familia, porque, porque bueno, estábamos los preparativos de, del 24, y, y, y nada, lo, lo vi, me gustó, y, 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 y lo mandé, lo mandé, la verdad que no, no soy de pensar en la, en las repercusiones, sino, en, en hacer lo que, lo que siento, y, y, y nada más, es la manera que, que vivo también. Escucha, Leo, te tengo que preguntar, ¿te hubiera gustado que te entregue la copa, Diego? Y, sí, obviamente me hubiese gustado, si no, que me entregue la copa, que, yo creo que si hubiese estado, me la hubiese entregado a él, pero si no, por lo menos el que, que vea todo esto, ¿no? Que vea a Argentina campeón del mundo, con lo que, con lo que, él amaba la, la selección, y deseaba que, 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 que pasen estas cosas, eh, pero hubiese sido, hubiese sido muy linda esa foto también. ¿Sentiste el aliento de Diego desde el cielo, con Doña Tota y Don Diego? Y yo creo que sí, yo creo que, que de arriba, eh, tanto él, como mucha gente que, que me quiere, y quiere, eh, el bien para mí, eh, hacía fuerza para, no solo para esto, sino para, para, para todo en general. ¿Sabes como, qué me hace pensar eso? Como cuando Boku, quería ser una Genki-Dama, y se unen todos, los seres humanos, como para, para darle su, su fuerza, su ki, se haga una, siento que eso, eso pasaba con, no, no literal así, pero era como que todos le dábamos nuestra energía a Argentina, y a Messi obviamente, para que él pudiera, lograr ese, ese objetivo de, de conservar la copa, así lo miraba yo en ese momento. Pero sobre todo, ellos en, en este mundial, y con, con, con la canción, que fue, fue un boom para, para todo el mundo, eh, creo que, que sí, que de arriba estaba, estaba empujando. era lindo verte cantar, alentándolo a Lionel, era lindo, como si no fueras vos, estaba lindo eso, pero, yo siempre digo, para mí en el principio, esa canción dice todo, viste, dice, en Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, es muy buena la canción, con el pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender, es esa cosa, que es difícil explicarle a alguien, que no es argentino, ¿no? y, y yo le había dicho, que, que, antes del mundial, que, que me gustaba mucho esa canción, pero todavía no se había hecho tan viral, como, como fue en este, en este mundial, y, y bueno, poco a poco, eh, la gente la fue, cantando más, hizo sentir más, y, y creo que en el mundial estaba, no solo Argentina, sino todo el mundo, con ese, con ese canto. Qué bonito que Messi sí reconoce, güey, Messi sí reconoce, como que dice, porque muchos, muchos, no sé por ti, lo repito, muchos argentinos creyeron, como que nadie quería que ganara, ponían ahí en los comentarios, ni un otro país quería que Argentina ganara, digo, no es cierto, y Messi reconoce que, hasta yo me sé la canción, cabrón, ni siquiera desde mi país, ni, ni nada, o sea, date cuenta, no la cantábamos nada más ustedes, también los demás, sé que no nos quieren meter en su círculo, porque ustedes son los campeones, ustedes son los chidos, pero también nosotros apreciamos, denos la oportunidad de entrar en sus vidas, para que se vean que, que realmente es el cariño, no se cierran a pensar que, solamente no los queremos, ustedes sí los queremos, pero no se cierran a pensar que, que no, sí los queremos chicos. Por más que no, no saben español, o no entendían, es un ritmo, una letra que, que contagia, y estaba todo el mundo con, con la canción esa. Está bueno, está bueno, ustedes también cantando, se veía, se veía, se veía la fiesta, y fue, fue, fue espectacular, voy a llevarte a un momento emocional, que a mí, sabes que me gusta eso, para hablar de fútbol hay otro, vos sabés que a mí me gusta el momento emocional, y es, me gustaría que, después de todo esto que pasó, no sé, me toca acá, el privilegio, primero en estar acá, entonces te tengo que decir, este es Lionel, que duerme tranquilo, más que ya está, que es campeón del mundo, ¿qué le dice a ese chico de 16 años, que estaba ahí en el Barça, que ahí, que la mitad de la familia se volvió, que no sabía si quedarse, que le quita a tu viejo ya esa historia de, nos quedamos, pero no sabías cómo carajo te iba a ir, no lo sabías, que el club pagaba el tratamiento, y que habrá sido un momento de angustia, de esa incertidumbre, y hoy este hombre de 35 con las 3 estrellas, ¿qué le puede decir a ese pibe? Bueno, que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar, que va a tener un camino en su profesión, muy hermoso, con un momento, con un momento duro, que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a su sueño, porque al final va a tener su recompensa más deseada, y va a tener un final feliz, como si fuera una película que termina con el final feliz. Hermosa película. Muy linda. Hermosa. Muy linda, hay que verla de vuelta. Bueno, te escribí una carta, ¿cómo lo ves un momento? Te escribí una carta, porque es que no me quiero quedar sin nada, pero me gusta porque estamos solos acá tranquilos, así que te la pienso leer, ¿ok? Ya te la hablo un montón, báncatela, ¿te la vas a bancar? Sí. La carta, dice así, querido Leo, querido Leo, es difícil hablar con vos, sin ponerse nervioso, parecés un tipo simple, que le gusta comer asado con amigos, escuchar música como todos, pero no sos uno más, o si lo sos, pero especial, trajiste la copa, y eso es un logro extraordinario, pero trajiste algo más, trajiste felicidad, sos consciente que lo deportivo es muy importante, pero un ir a el pueblo es increíble, hace mucho que no pasaba ver tanta gente junta, feliz, sin grieta, sin diferencias, gente que estaba frustrada, gente que estaba dolida, personas que no llegan a fin de mes o no tienen laburo o perdieron un ser querido, todos salieron a la calle a festejar, ¿sentiste eso? la cantidad de chicos felices por verte levantar la copa, verte no rendir, hasta lograr lo tuyo fue hermoso, mi hija de 6 años me dijo, no puede venir Messi a cenar, porque piensa que es posible, porque te sientes familiar, como todos los pibes y las figas de Argentina, leo sostaza, tatuajes, remeras, mural, se va a hablar de vos toda la vida, y hoy me toca a mí tenerte enfrente, y no quiero dejar de agradecerte, gracias por darlo todo, gracias por ser argentino, muchas gracias. No, no, el final de gracias a Argentina me mató, me mató, ya lagrimie, lagrimie, una lagrimita rodó por mi ojo, wow chicos, wow, que orgullo, que orgullo para ustedes chicos, que maldito orgullo para ustedes. Muchas gracias. Sí, yo siento, o sentimos un poco eso, no creo que le regalamos a la gente un mes, inolvidable, un mes que va a quedar para, para siempre, que va a ser imborrable, la gente salía a festejar después de cada partido, la gente tuvo un mes que no le importaba nada, que esperaba que, que llegue el partido de la selección, para, para hacer lo mismo que había hecho el partido anterior, para juntarse con, con lo que querían, con sus seres más queridos, o vivirlo de la manera que cada uno quería, o tenía, tenía como, como cábala, y, y fue un mes, no fue solo, la final y traerle la copa, fue, fue todo un mes que, que la gente de Argentina vivía solo y para, para el mundial, o por el mundial, y, y bueno, que termine de, de esta manera y poder terminar hasta, hasta el último día y trayendo, trayendo la copa, hizo que, que el pueblo argentino salte de, explote de felicidad, y es esto, felicidad, y vos sos el capitán de ese equipo. Incluso ni las fiestas se vivieron como fiestas. No, 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 las fiestas parte del mundial, parte del mundial. Las fiestas fueron al mundial, y, y quedó en segundo plano, eh, el 24, el 31, yo creo que, que la gente estaba, estaba hecha con lo que, con lo que pasó en el mundial, y, y no lo hizo saber, y, y lo, nos llegó, y lo sentimos de, de esa, de esa manera, porque recibimos, no solo yo, sino todo, todo el plantel, muchísima muestra de, de, de cariño, de, de locura que vimos hacer, de, de la gente, y, y, y nada, eh, va a quedar para toda la vida. Para toda la vida. Viste a los chiquitos festejando como, como el libro, sí, todos los chiquitos, está el libro, todos, viste todos los videos, ¿no? Sí, sí, mis hijos también. También lo hacen, con el pasito, tiquitiqui, agachado, tiquitiqui, cumpleaños, que festejaban así. El cumpleaños, festejaban así, ahora. Vi también lo de, ¿cuál? Lo de, lo del truco, que querían cambiar la carta del cinco de copas. No, todo eso, gente que se tatuó, yo tengo una compañía que se tatuó, el, Mucho, mucha gente. Es una locura. Mucha gente. Yo todavía llevo la carta, que, que le tengo que hacer, me lo voy a hacer, pero sí, vi tatuaje impresionante, millones de tatuajes, diferentes, la gente es muy, muy. Y también hubo tatuajes muy madreados, que también hubo tatuajes muy feos, eso sí, que también lo seguro, también se los topó, ya de haber dicho, no mames. Ingeniosa para, para todo. Es muy divertido. Y un par de tatuajes, yo tengo un amigo, se tatuó, se tatuó, y le decíamos, ¿Quién es? Este es Rodrigo, este, Lionel no es, es Rodrigo, es parecido. pasó. Hay muchos que tatuajes, esas muy gracias, yo lo viste, todo ese tatuaje. Toda la suerte, sí, algunos lo crecharon mal. ¿Te cagaste de risa? Sí, la verdad que, que disfruté muchísimo, como lo dije, lo intentaba en el Mundial, lo disfruté, disfruté muchísimo el premundial, el mundial, el post mundial, obviamente, por, por todo lo que, lo que se dio, por todo lo que, lo que viví, y fue, fue un mes, un mes de mi vida, impresionante, de mi familia, veía como disfrutaba mi, mi, mi mujer, mis hijos. ¿Qué te dijeron cada uno de, qué te dijo cada uno de los chicos, quiero saber, porque imagino que llegás a tu casa, y para ellos sos Lionel, sos papá, no sos Lionel, pero, a su vez, son conscientes de todo, ¿no? Sí, obviamente. ¿Tiago qué te dijo? Tiago estaba, estaba enloquecido, Tiago, digo, disfrutó, verlo a él, cómo disfrutó de, de ese mundial, cómo lo sentía, cómo sufría, porque, lloraba, después del partido holanda, lloraba, o, o, Mateo, haciendo cuenta, después del partido de, de Arabia que perdimos, el que pasaba ahora, qué pasaba con el siguiente partido, cómo clasificábamos, eh, Ciro. Y te dicen ellos, te dicen, papá, pero no sé qué, te hablan como, como, entendemos, papá, sé algo, tenemos ganas de próximo, ¿cómo te hablan? No, sí, obviamente, como, Tiago, los dos, en realidad, Ciro es el que menos entiende, es más chiquito, y, y no entiende, pero los otros dos, sí, como un hincha, lo vieron como, claro, como, como hinchas argentinos, y, y sufriendo, y viviéndolo al, al máximo, disfrutándolo, porque yo veía de lo que, disfrutaron de ese, de ese mundial, el mes entero, no solo cuando iba a la cancha, que era lo que más, pero, pero el mes que, que tuve la suerte de tener a mi familia, ahí al lado mío, lo, lo disfrutaron, incluso cuando, cuando volvimos, a Argentina no, porque estamos con, con la familia, amigos, verano, pero así todo, cuando volvimos acá, a Argentina, o acá a París, extrañábamos los días de, de, de Qatar, yo lo puse en un, en un posteo, cuando se cumplió el mes, que extrañaba, eh, mis compañeros, el día a día, la estadía en Qatar, porque, porque realmente la pasamos, la pasamos muy bien, disfrutábamos de cada momento, sacándolo, dos, tres días después del primer partido, que, que fueron, que fueron duros, eh, fue, fue completo, completo. Y el cuerpo técnico también, ¿no? La importancia de ese cuerpo técnico, que, que bancaste desde el principio, la imagen de, de Aymar, llorando, eso lo viste en Milveo, no, fue tremendo. No, el cuerpo técnico, eh, son espectaculares, todo, y, y, y saben lo que es la selección, lo vivieron, y le tienen muchísimo, eh, cañiño, y, aparte, fueron, eh, o son, jugadores, que pasaron por, por todo esto que pasamos nosotros, y sabían manejarse en, en, en cada momento, tenían la, la experiencia de haber vivido, eh, mundiales, o competiciones internacionales, y, 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 y creo que, que, en cada momento sabían bien lo que tenían que, eh, hacer, o decir, y, y el manejo de, de grupo, más allá de, de la sabiduría, en, en, preparar los partidos, en los tácticos, en, como técnico, creo que. En el primer tiempo de la final parecía, decís, listo, esto es, ya está, en el primer tiempo dijimos, ya está. Sí, la verdad que, que sí, y creo que todos los partidos, lo, eh, en general creo que fuimos siempre mejores que, que los rivales, porque, porque siempre, siempre sabíamos lo que teníamos que hacer en cada partido, siempre preparaban los partidos, eh, sin dejar de pensar de la, con la idea nuestra, de lo que nosotros hacemos, y veníamos haciendo y como jugábamos, siempre había un pequeño detalle que hacía que el partido sea, sea diferente y lo podamos manejar a favor, a favor nuestro, y creo que, que no se equivocó en ningún, en ningún, en ningún partido de los, de los siete que jugamos, eh, más allá de que perdimos con Arabia, eh, que el técnico francés dijo, Argentina perdió, pero va a ser campeona de mundo, así que no, no me preocupa. Sí, bueno, en ese momento tampoco, eh, tampoco éramos muy, o no estábamos muy, eh, ¿cómo decirlo? eh, no confiábamos tanto en esa, en esa palabra, no pensábamos tanto en el mensaje, sino en lo que, en lo que habíamos, en lo que había pasado, pero, pero yo sentía, si bien, el momento más difícil fue, fue ese, y el partido con, con México, creo que el partido con México, fue el partido más difícil, que, que tuvimos hoy jugar, por todo lo que, no que, no jugábamos, y creo que fue, más allá del resultado, el partido que, que peor jugábamos también, ¿no? eh, por todo lo que, lo que conllevaba, el tener que ganar ese partido, sí o sí, a veces te hace jugar, eh, amigo, que lo diga Messi, que habla así de México, me da, me da, me da orgullo también, me da orgullo, porque yo siempre, mi selección la hago muy menos, eh, siempre, siempre la hago muy menos, porque jamás va a estar a la altura, de una selección como Argentina, una selección poderosa así, pero que lo diga él, que reconozca, a veces reconoce, hasta lo que yo, a lo mejor yo no veo, es muy lindo, no tenía que decirlo, ni siquiera tenía por qué decir, que le fue mal, podría haber dicho que fue fácil, pero, qué bueno que diga ese tipo de cosas. Diferente, pero, pero yo confiaba, de que, de que íbamos a pasar bien, y de que, que se nos iban a dar las cosas, y yo creo que si no teníamos el grupo, que tenemos, en esa situación, hubiese sido muy difícil, de superarla. Bien, vi 40 veces la arenga, que está en el documental de Netflix, de salir el dibujo, no fue papá, y todavía no, eso, qué lindo estuvo, qué lindo estuvo eso. Pará, le agradeciste a Dios, dijiste yo sabía, me lo ibas a dar, no sabía que, sos muy creyente, rezas, rezas todas las noches, lo pedís, pedís, hablás, hablás con Dios, quiero saber eso. No, hablo, hablo, sí, siempre le hablo, le agradezco, le pido, le pido sobre todo por él, por el bienestar, de mi familia, de mis seres queridos. yo se lo había dicho una vez con Martín Areola, tuve una entrevista, y no me acuerdo bien si había pasado en el 2014, o fue antes del 2014, creo que fue antes del 2014, que le dije, yo sé que Dios me va a regalar un mundial, y bueno, creo que después pasó lo de Brasil, estuvimos tan cerquita, y... ¿Por qué lo sabías? No sé, lo sentía, lo sentía, yo sé que, o sabía, o presentía que, que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento, y no, y creo que no había mejor momento este, como tampoco hubo mejor momento en la Copa América, por, por cómo se dio, dónde se dio, en el momento que se dio, eh, creo que, que si hubiese elegido, un momento para que se vea lo del mundial, yo hubiese elegido este momento también, casi, como te decía al principio, casi, al final de, de mi carrera, y, y cerrando todo, todo el círculo de, de mi, de mi etapa como, como profesional. ¿Se lo agradeciste? Sí, obvio, se lo agradezco todos los días de mi vida, no solo por, por todos los logros que me dio a nivel profesional, a nivel individual, sino por, por, por todo lo que me dio siempre, no, obviamente, eh, no me puedo quejar de nada, y no le puedo pedir nada más, porque, porque, gracias a él tengo, tengo, tengo todo, y, 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 bueno, nada, eh, obviamente que soy, soy un agradecido. Hermos, 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 Leo, gracias, gracias. Y, bueno, chicos, desde ahí quedó la, la reacción a este, un video, una historia impresionante, me gustó, la neta, te da el contexto de lo que uno no sabe, lo que uno no ve, lo que uno no puede vivir, nomás vemos, lo más, uno hace el partido a la persona, pero, este tipo de entrevistas te dan ese toque especial, para saber que se hace de yo, el trasfondo de la situación, increíble, hermoso. Nada, chicos, un video largo, pero si os gustó, suscríbete al canal, regálame, déjame un comentario, activa la campanita, sígueme en Instagram, link de la parte de abajo, y nos vemos en el próximo video, recuerda para ver, chau, chau.